Qué lindo volverte a ver y en persona. Hola, Walter. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿Y hay novedades con este chico nuevo? Hay novedades. Hay novedades con... Con Diego Torres, sí, sí. ¿Cómo nació esta canción, este encuentro? Mirá, el encuentro fue una... Mirá, te voy a contar la anécdota. Bueno, empecé a hacer canciones, empezamos ahí en casa con Rodolfo a hacer canciones y, bueno, surge esta canción, surgieron otras, qué sé yo, y empezamos a pensar a quién invitar, ¿viste? Para cantar. Me tiran Rodolfo y Pato, me tiran, este, Dieguito. Y digo, no creo que Dieguito esté ahora para grabar, digo, yo debe estar en otra frecuencia, andás a ver. La cuestión es que a los dos días me manda un mensaje de Dieguito para invitarme al Rex. Y, bueno, aproveché la volada, digo, Diego estábamos hablando de vos, así que mirá, para invitarte a cantar, a grabar, que nunca habíamos grabado, porque siempre él que viene me invita, ¿viste? Al Rex, y voy y canto un tema. Pero, bueno, le digo y me dice, dale, Marce, sí, mandame canciones. Y yo, bueno, le mandamos un par. Y me dice, no tenés otra, porque estas letras son muy personales tuyas, para tus hijos. Y sí, bien, tenía razón. Así que le mandamos esta canción. Lo que pasa es que como era una cumbia, y yo nunca lo vi cantando cumbia a Diego, pero, bueno, digo, se la mandamos. Y le mandamos la canción y me devuelve. Me encanta, Marce. No soy cumbiero, porque no soy muy cumbiero, pero me pega la letra, dice. Me gusta mucho la letra. Así que dale, grabémosla. Ahora cuando yo vaya para el Rex, ahí cantamos, y yo, bueno, vino, fui al Rex, cantamos una versión de La Cigarra Preciosa. Y después de eso, él estuvo unos días más, y ahí grabamos. Se registró la imagen de la grabación, y eso quedó en nuestro video. Chaú, me puedo equivocar. ¿Cuál es la historia de esta canción? ¿En qué momento nace? ¿De dónde nace? ¿Cuál fue el disparador? El disparador es mi vida, mi vida. Se podés equivocar. Me puedo equivocar si digo chau y me voy, realmente, ¿no? Esa es la idea. Bueno, son esas canciones que surgen de una situación emocional y esas de las pocas que surgen, que salen, ¿viste? No podés contener, que no podés aguantar y que sale todo así como si te estuviesen dictando la melodía, así con la guitarra. Escribí, 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 y salió la canción. Y bueno, ahí empezó la historia de esta canción. Se la mostré a Rodo, le gustó mucho. Y bueno, ahí empezó. ¿Y por qué la cumbia? ¿Te surgió así como una cumbia? Lo que pasa es que venía, acababa de dejar como la flor. ¿Viste? Yo grabé muchas cumbias. Sí. Soy cumbiera vieja, me encanta la cumbia. De hecho, mis canciones tienen mucho de percu, de ese swing, ¿no? Y como venía ya grabando con los palmeras, hice que la cumbia como la flor, todo era como, se daba, estaba ahí el swing de la canción. Rodo me dice, mirá, me recumbia para mí esta canción. Y damos, vamos a hacerla. Ahora, ¿qué es loco esto, no? Estar pensando, ¿no? ¿Qué sé yo? Y que te llame. ¿Cómo el universo? Exacto. ¿Conspira, no? Sí, las señales. Cuando tiene que ser algo. Y Diego, que es un amor, un artista, bueno, único, al cual admiro mucho, quiero mucho. Que siempre él me invitó a cantar al Rex, las veces que vino. Siempre voy. Nunca lo invité yo a algún show mío, ¿viste? Pero por esta duda misma que decías de ir y no, por ahí está en otra frecuencia. Puede ser, y aparte porque por ahí no está él, no reside tanto en el país, viene todo el tiempo, pero no vive acá. Entonces, qué sé yo, ¿viste? Como que no, bueno. Pero ahora, nada, conocí otro Diego, aparte nos mandamos mensajes todo el tiempo. Y bueno, le pregunto, che, la foto, che, esto, ¿qué te parece? Dice, y bueno, a los últimos tres Rex que hizo ahora, hace poquito, me invitó a cantar de vuelta y me dice, bueno, surge la posibilidad de hacer este tema. ¿Qué te parece? Le digo, me encanta, Diego. Pero me dice, la vamos a hacer en reggae. Yo me quedé porque digo, pero es una cumbia. Me dice, sí, pero no sabés lo buenísima que está en reggae. Así que hicimos la versión del reggae y me propuso también grabarla. Me dice, ¿por qué no grabamos una versión en reggae? Porque le queda moedísimo la canción. La versión cumbia en el disco de Morelo y la versión reggae en el disco de Torres. Puede ser, sí, ¿por qué no? Bueno, entonces, novedades del disco para el año que viene. El disco para el año que viene. Gira todo el verano. Gira de 25 años. Celebrar 25 años es... Hay un día, ya pasó, va a pasar. ¿Cómo? Desde los 25 años de cumpleaños. Fue por septiembre. O sea, en esta época más o menos. Fue la salida de mi primer disco. La del corazón salvaje, la de esperar por ti, la de la fuerza del engaño. Todas esas canciones que aún hoy no podés dejar de cantar. No, no, no. Obviamente. Marcaron mi camino. Bueno, Marce, ¿dónde se enteran de lo que se vaya agregando? Fechas y demás. En mis redes. Marcela Morelo Oka. Yo tengo Twitter, tengo Facebook, Instagram, TikTok. Este, así que pueden ahí ver. Hay challenge, viste que en el TikTok va mucho el challenge. Hay challenge. ¿Hay challenge? La señora bailando. ¿Sí? Ah, no, no. Sin desperdicio. Lo tenés que, y lo tenés que hacer. Ya sé cómo te estoy por atrás tuyo, ¿eh? Bueno, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Bueno, Marcela Morelo estuvo hablando de esta nueva canción que ustedes ya la vieron aquí en el canal de la música. Marcela Morelo, Divo Torres. Chau. Me puedo equivocar. Lo dije bien, muy bien. Así que, gracias y nos encontramos en cualquier momento. Gracias a vos, Walter. CM, te quiero. Gracias. 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 Gracias.